o muy buenas a todos chavales que tal estáis? mi garganta, bienvenidos a un nuevo vídeo de the cycle y en esta ocasión os voy a enseñar a cómo hacer esta misión conocimiento perdido parte 4 visite la cueva azul de la albucaida de las cataratas media luna casa criatura cerca de la entrada de la cueva misteriosa donde tenemos que ir es justamente aquí a esta especie de agujero no es agujero de círculo esta especie de círculo vamos para allá bicho hélite mirad el mapa por donde estoy yendo coño si es justo aquí donde estoy yo o qué cabrones los bichos vamos a recuperar esta mina la verdad que es un poco lioso llegar hasta aquí pero bueno por eso he puesto el vídeo desde un poco antes para que veáis más o menos el camino vamos ahí está que es esto listo y ahora aquí simplemente tenemos que matar bichos vamos a ver vale ya llevo dos la llevo tres la llevo cuatro que hostia mete el tío eh jajaja jajajaja jajaja matar a este podríamos decir que va a costar un poco más no? jajaja Por suerte tenemos munición de sobra Os aconsejo que os traigáis mucha munición, porque como veis, voy a tardar un ratillo en matarle Esa es trampa, tantas veces seguidas es trampa ¡Vamos! Ya está a puntito Nos curamos Oye, en serio, me las está tirando hacia donde voy a ir, se está adelantando a mi movimiento Será cabrón Jurarse, chavales, que no tenemos necesidad de jugárnosla Mirad ¿Habéis visto? ¡Wow! Se adelanta mi movimiento el cabrón Es inteligente Vamos que ya está puntito Vamos a poder decir que era inteligente Listo 5 criaturas muertas No es casualidad que hayan 5 criaturas, vale, está hecho para la misión Jajaja Vale, matamos las 5 y listo Nada chavales, espero que os haya servido el vídeo Que os haya... ¿Dónde está? Eso, que os haya gustado y os haya servido Y si ha sido así, dale like, por favor Y nos vemos en la próxima ¡Chao! ¡Chao!